Como habíamos reportado en la jornada de ayer, la provincia de Mayaveque se mantiene bajo la incidencia de las fuertes lluvias. En las últimas 24 horas, por ejemplo, el municipio de Nueva Paz reporta 200 milímetros, Guines 187.4, la estación de Vainoa 186.8, Canasí 183.7 y en San Antonio de Río Blanco han caído 175.3 milímetros de precipitaciones. Estos son los mayores acumulados que registra la provincia en cuanto a las lluvias. Entre los embalses con mayores acumulados de precipitaciones se encuentran la presa Pedroso, San Miguel y Jivacoa, que registran más del 90 y el 105% de precipitaciones respectivamente. Se han recuperado en estos dos días más de 13 millones de metros cúbicos en los embalses, por lo que la provincia hoy alcanza el 43% de su llenado. Debido a las inundaciones en el municipio de Jaruco, fueron evacuadas 362 familias y reubicadas 204 personas y 69 en el Consejo Popular de Vegas, perteneciente al municipio de Nueva Paz. El Instituto de Meteorología pronostica la ocurrencia de precipitaciones para hoy y mañana, por lo que las autoridades del gobierno y el partido en la provincia se mantienen al tanto de la situación meteorológica de la provincia, adoptando las medidas correspondientes. En Mayabeque, Orialis Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.